Como si no hubiéramos hecho un directo antes que ha salido a la puta mierda y he tenido que volver a hacer otro Hola Bien, estamos en directo ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien, verdad? Perfecto ¿Qué está pasando? Nada, excepto por el porno del otro ¿Eh? 58 personas No, si ya estoy, vale, listo Si le he dado a listo Es que es fea de cojones la skin esta azul, ¿eh? Sí, sí, totalmente Ya está, que no la termine de mejorar del todo es horrorosa ¿Pero qué mejorías le vas a meter ahí? ¿Más pene? No, va evolucionando Me faltan los brazos, el cuerpo y el casco ¿Y qué se pone? Mira, bueno, es que ahora no puedo porque estamos Si le doy a listo, mira, te lo enseño ¿Me enseñas aquí? Mira ¿Estás viéndola? No Mira mi skin, ¿la estás viendo? Sí Vale, pues Así es originalmente Ay, Dios mío, qué fea Luego la evolucionas A Esto Sí Luego a esto Y me faltan Tres más Qué esquina fea, tío Que son los brazos, el casco y el cuerpo entero Dale, dale a listo, anda Cibernético Es una puta mierda Y la de Omega, que es la negra, cuando la tienes evoluciona igual Ay, joder Oye, se ha oído bien ¿Qué? Se ha oído bien ¿Que se ha oído bien el qué? ¿El porno? El porno sí Madre mía, si se ha escuchado Que verás que tiene el audio bajado del móvil Que me ha mandado un vídeo un colega Que le he dado Y esa es la puta que ha chillado Ya, ya El audio, se ha pasado un colega ¡Lo típico! ¿Y es que te lo enseñe mañana? Allí delante con todo el este a tope No, mejor no Por eso, por eso de, ya sabes, yo que sé Recursos humanos Lo típico Aunque me parece que son Apartado Vale, a ver Va, que te tocaba a ti Jejeje Ay, ni mierda Al pueblo de ese ¿Qué? Saltamos encima del socavón Y ya llegamos Me parece correcto No, no Aún no estamos a la altura Ahora estamos a la altura Ojalá haya ganado la partida de antes El señor Tomate que estaba en el lobby No, creo que ese ha sido el primero en morir Estoy seguro Se merecía ganar El primero en morir he sido yo Muchísima gente aquí, ¿no? Por lo de la misión que te he dicho antes Yo no estoy viendo Bueno, sí Un escuadrón Lo típico Uno, más de uno va a caer Joder Ha durado, campeón Me cago en la virgen Hasta luego Joder Puta madre Jesús Ya estamos así No, no me des Con el pico No, con el tío Con el pico No Te está matando con el pico Entonces no voy a por ti Desgraciado de mierda Elis Oikarasami No tengo escopeta Míralo El primero que entre Le quito su escopeta Vas a ver tú Te van a romper el culo Van a entrar todos a la vez Y te van a violar Tres Dos Uno El pico ya está cerca, ¿eh? Dale, dale a ella Toma, hasta luego, Lucas Que eran tres, tío Ya, ya Pero el primero que pasa Le voy a quitar su escopeta Sí, pero la he volado Ya No he llegado a ir en escuadrón Y hubiese caído Su escopeta Que no Si no hubieseis muerto, perros Pero si no nos han dejado Ni pisar tierra Es que hasta iba antes que yo Por la escopeta El hijo de puta Porque caéis muy lentos Ya Ahora la culpa es de De la gravedad De que os tiráis en zonas altas Y se os abre el paracaídas antes Vale Ya está Vamos a hacer que No, no, espérate, espérate Ahí Una polla Que sí, que sí Pablo, ya sabes La partida que he quedado Segundo He empezado ahí Es que ahí Ahí entré yo Ayer en solitario He conseguido Una escar dorada Y el franco dorado Y 100 de escudo Lo que pasa es que Para repartir Para repartir entre tres Lo mismo No, no, está bien Está bien O sea, estamos ya, ¿no? Eso sí No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Si le puedes tirar en picado aquí? ¿Le puedes tirar en picado aquí? Se ha tirado más gente, eh ¿Cuánta vez más gente? No sé Se ha tirado uno La vez que llegó el avión Yo estoy casi en la casa No veo a gente caer Vale, tengo un bidón de plasma Va, yo tengo dos Dos Trinadores Hola Gracias ¿Me has dejado algo, primo? Vale, después te doy Vamos a primero a luchar Vaya Toma, aquí tienes cosas Josema, te estoy tirando cosas aquí Vale Gemma, aquí tienes una escopeta La dejo, ¿vale? En esta habitación Verde Ok Yo también quiero escopeta Ah, mira, una escopeta Pues coger a alguno de los dos Me da igual No, no, ya cogí una Allí, en la habitación Allí En la habitación Joder Te lo voy a tener que pintar todo, eh A partir de ahora Cada vez que te deje cosas Es un sitio de lo voy a inventar Eso me ha dejado Te he dejado una verde arriba A cuyo No, si no, mira lo que tú me has dejado Ahora voy yo A ver, a ver, a ver A ver que me dejáis A ver que me deja mejores cosas A ver que me quiere más Pues ninguno te quiere Se llama Cora como son ¿No ves que te damos las sobras? Uy, mira la escopeta que te ha dejado Para mí Me cago en tu puta madre No, no la ha cogido La ha dejado ahí Para que veas Tenemos que andar un poquito, eh Ah, no ha dado tiempo Venga Cosima, te he dejado la escopeta allí Yo la estoy buscando Arriba, allí ¿Alguno tiene munición de escopeta? ¿Por qué me dejas algo? No, porque no tengo nada ¿Qué es esto? Toma, si yo esto no lo quiero Eso para mí Lo cambio Cógete esto, toma Sí, por este No me interesa Bueno, va a hacer Toma, ven a chiar por cosas Venga, corre Voy Te hemos dejado Pues sí El fusil de caza no ve más Unos poti Y otra cosa más Tienes que ni a por ello Un botiquín Al que alguien coja el botiquín Que tengo yo un billón de plasma ya Ay, escudito, por fin Pero si vas a 50 de escudo ¿Y qué? Yo me piro de aquí ¿Dónde me has dejado las cosas? Eh, fuera del top A la otra esquina En un minuto se mueve la tormenta Y no tenemos trampolín O sea que Fuera dice, el perro Fuera es, fuera es donde Afuera del top, tío Allí, donde estás ahora Arriba Ah, arriba Va, señores Que estamos al lado, coño Si lo malo es que hay que correr No otra cosa Buah 26 segundos Nos da de sobra No, 26 segundos Más todo lo que tarda en llegar La tormenta Me cago Me lo he un poquito pillado Creo hoy No Ayer me iba mejor Aquí no había nadie Podemos luchar aquí algo rápido Eh, yo no pararía La tormenta va más rápido Lo que os parece Al final Y estamos bastante lejos Está bastante lejos Si puedes pillar el cofre a un Jesús Tira que te va Ya, te lo estoy haciendo Es más Que sepáis que yo me voy a Pueblo Tomate Ya, dale con Pueblo Tomate, tío Vas a llegar allí Y te va a cascar una paja o algo Toma, extrema, ven Que te dejo aquí una cosa Una mierda Me he fido de vosotros, cabrones Que sí, que es morada Vete a tomar por culo Un fusil Le asalto con mira Morado Vas a comer los huevos Ay, campanera Me voy a encontrar Me voy a ir solo Porque sois toletos Igual que ayer Ayer te paraba uno, Pablo Hoy te paran dos Piénsalo Sí, pero ayer podía solo contra dos Hoy no puedo solo contra cuatro Podemos con todo Jesús, pan de vato Alguien aquí coge Te estás equivocando de dirección Lo sabes Ya Toma, no lo han looteado Madre mía Cómo me está yendo esto Mira, no seré capaz de bajarle los frames Sorbete Tengo 15 vendas Yo un botiquí Yo un bidón de plasma Está quemate ¿Quién la tiene más grande, no? No hay nada Lo he sujeto Corre, Pablo Por aquí Lo que viene a la tormenta ya Corre Estamos al lado ya El cabrón no para, eh ¿Quién, yo? No, no, tú no A ti si es que te va a pillar No me la pilla, no Calla ahí Pues yo he triunfado con ese cofre Pueblo Tomate, Pueblo Tomate Oye, venga Chicos ¿Hay gente en Pueblo Tomate? No sé, pero si hay alguien va a volar Tú entra dentro del círculo Y olvídate de todo Esa puerta está abierta, ¿verdad? Esa puerta está abierta Sí Eso es que ha subido a alguien Estamos adentos, eh Me van a matar por lag Mira, Jesús, cómo corre Mira cómo corre No entréis por ahí Sí, es un graffiti Entro yo por abajo, ¿vale? No, a Pueblo Tomate no, Pablo No, estará todo saqueado ¿Por qué no? Pero es Pueblo Tomate Ya, pero mira la tormenta Anda Déjalo Ya es tarde para él Está muerto Pues bien, vamos a bajar por aquí Pues vamos a bajar por ahí Chico Y vamos con Has construido tú, ¿verdad? Sí Sabes que podemos editar tus construcciones, ¿no? Ya, pero por ahí no Por ahí vamos a matar al mar Si me cago en vuestra puta madre Mira qué bonito es Déjalo, está muerto A mí no me gusta por el automático Mira lo que te ha dicho Es lo mejor del mundo La casa esta estará looteada No lo sé, pero Voy a un cofre que no ha looteado Los que han looteado esto No, no ha estado el cofre No, no ha looteado esto Sí Toma, Chema Aquí hay una escopeta azul Voy Quiero aquí, quiero aquí Sin balas, pero escopeta azul ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Hacho perro, que me hagas a mí! Oye, la adormenta en un minuto ¿Dónde? La tenemos detrás, justo Venga, está Ya, vamos Hasta luego En la cochera está la escopeta azul Oye, gente Dime La adormenta Acres anarquicos Hay una parte de los acres que está dentro Vamos ahí Hay gente 3.30 Al fondo Han construido No lo veo Vale Han construido Tengo franco, eh Pero han construido muy lejos Es que he visto construir la rampita O sea, ni te rayes Vale Estoy viendo una trampa Y estoy viendo gente ¿Dónde? Allí, bajando la colina Solo es uno Solo es uno Venga, mi joshu Vamos a cepillarnoslo Solo es uno Me cago en tu puta madre Si vienen todos detrás Hostia, pues es verdad Madre mía Hasta luego No, Jesús Ya, ya Déjalo Nos estamos perdidos ya Pablo Tú corre Escóndete No, 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 no Madre mía, Jesús Escúchame Que es otro Poblado gitano Que va por ti, eh Calla, calla Mira Eso es lo que está Pablo Madre mía, Pablo Adiós Que están unos Los otros Están todos Estamos los dos muertos ya Bueno, Pablo Mira Será perro Que se ha jodido Bueno ¿Qué puta? Nada Vamos a Me cago en la vieja En fin A ver un momento ¿Quién querías que fueras por ellos? Nada Bueno A ver si va mejor la cosa Pablo Invita al alemán Me cago en la puta Necesitamos los genes alemanes Para ganar la partida Que somos todos valencianos Bueno Menos el otro Que es de Cuenca No, ya Relax Relax Bitch Tú vas a acabar siendo de Cuenca Chema Lo sabes, ¿no? Yo ya soy de Cuenca Mi maestro de Cuenca Mi compañero de Cuenca La guacha también de Cuenca ¿Tú has pedido de Cuenca? ¿Dónde vamos? Me da igual Vale Aquí Vale Chema Falta Chema Espera No sé lo que me está pasando Me está yendo muy mal ¿Tú sabes lo que he tenido que bajar yo todo? ¿Tú sabes lo que he tenido que bajar yo todo? Dale, ¿han tapado esto o no? Es verdad, me han tapado No No, has entrado así No O sea, así lo han tapado Pero Porque es Son distintas fases Igual que en la peli De Están investigándolo El meteorito Va cambiando Ahora tienes puertas Rollo bunker Para entrar Buf Me han disparado Ha sido tú, ¿verdad, marigonazo? No Ya tenía que haber estado aquí el puto gumeo de Sí Sí Ese soy yo Chema, que no se puede romper el meteorito Claro, pues ni me lo había planteado Chema, aquí arriba hay cosas No tienes eso, pupón ¿Arriba dónde? Mira, coge esto Chema, coge esto Dame la morada, cabrón Ya que estás ¿Por qué no entráis a los bunkers de los lados? Eh, suelta eso Una mierda Esa tu boca Vamos Que se lo he visto rápido ¿Hay bunkers? Tío, no los ves Las puertas se abren, eh Las puertas de las cosas Las cosas estas grises con puerto tienen cofres dentro El 80% Ven, aquí hay una escopeta, Josema Voy Te da, Marcos Tómate, la cambio No te va a interesar Una vez que me he ido directamente A ver, ¿te había todo? Sí No creo Un rollo que cabe, sí, Pablo No creo ¿Quién ha explotado eso? No lo sé, no lo sé Tío, tenéis aquí Madre mía De verdad, escúchame Algo no va bien Me voy a cagar en la virgen He dejado Un rifle arriba de un camión Vale, te lo puedes quedar, Pablo Encontrarlo Si lo queréis Tengo la escar ¿Verdad, Jesús? Si le puedes poner a polla Anda Me voy fuera a pegar santitos Es de este, no, yo Y que también hay looteo en los camiones ¿Sabéis que se puede...? Eh... ¿Cómo es, mamá? Ahí, en el camión de... De los helados Debajo hay un cofre Sí, los helados En este Ah Estoy escuchando explosiones ¿Estás saltando tú? Yo estaba saltando antes, sí Yo no ¡Bú! ¡José, mamá! Están disparando desde arriba Están arriba allí ¡Entra, entro, Pablo! No sé de dónde disparar Desde arriba Desde el sur ¡Venga! ¡Venga, no se va a formar más! ¡Soma atrás la cabecita! Que te voy a dar, anda Te rompo el... La protección, Jesús ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te dices? ¿Qué digo? Te va uno, Esteban, te va uno ¿Dónde? Te metió esos materiales Ah, no, estás aquí ¡No! ¡Que no, que no! ¡No dispares! ¡Toma! ¡Vamos por ese tío ahora! ¡Vamos a reservarles ahora! Antes de que bajen a ayudarle a... El suyo Bajan para abajo Vamos a por ellos Ya, ya, espérate que me cure Que tú sabes cómo estoy yo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, aquí, en la puerta Los veo, los veo Vale, están subiendo ¡Voy! ¿Dónde están? Vale, uno se ha caído Está en la valla blanca Ahí no es esto Arriba en el sur Ahí, 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 al lado No me he cargado uno otra vez Está aquí conmigo Vengo ahí Se me ha cuidado, tío Me va a matar a mí este Seguramente Pablo, ahí, al lado Enfrente, enfrente ¡No! ¡Hasta la puta! Es que hay otro Hay otro Escuadrón delante Ya, ya, ya No pasarán No me he molado una mierda La puta duro No lo sé, pero hasta que no toque, sé que nos vamos a ganar. ¿El qué? ¿El qué? Pero si no vamos a ganar igual. Me vuelo a que este directo será cortito. Mira, Jesús, que está jugando con el cigala. Ni uno, capullo, pardao. Vale, vamos aquí. ¿Aquí? Pero vamos a esta. Aquí. Vale, a esta. Creo que yo perfecto. Yo me voy a pegar por todo. Vale, me voy al de abajo porque a la terraza de abajo. Hay un escuadrón en el mismo edificio, eh. No estoy hecho. He muerto, chicos. Me ha puesto una trapa y me ha cerrado la puerta. he muerto. He muerto en el suelo porque estás en el suelo. ¿Por qué no he llegado? Puedes aprender a tirarte algún día, por favor Muerto en 5 4 3 2 1 Salta a tu izquierda Coge la escopeta, coge la escopeta Que sucia rata Pues si están ahí, si te han visto No te ha visto, en serio Ha pasado por tu lado Ya, lo he visto No puede ser No puede ser Que haya pasador escuadrón sin verte Joder 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 Me ha puesto descarga un trozo de torre ¿Que le ha puesto una carga? A la derecha, están más para abajo, para la derecha Te van a romper el culo Te van a romper el culo Veo algo dorado ahí Pero no has cogido la SCAR No Con la puta Había una SCAR dorada y la has dejado ahí Y la acaban de coger No, mirad Ahí sigue Madre mía Madre mía, ese chico Joder La puta El otro Pensaba que la había cogido Te ha matado con el pico, tío ¿Con el pico? Sí Mi puta calavera A verá ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! ¡Oye! ¡Vamos aquí! Vale ¿O qué? ¿Nada igual? Sí, a mí también ¿O se más? ¿Qué? Hola Buenas tardes, señores ¿Se más? Si hay una escardorada, déjamela Una mierda Toma los whatsapps ¿Cómo molan? Se merecen una ola Se han cargado la parte de la prisión Que más me gustaba En el medio Las celdas Hay que hay un cacho piedra La puedo romper Morí ¿Cómo? ¿Por qué qué? Pues porque me han matado ¿Cómo voy a morir? Matado y rematado Derecha Va a entrar Joder Hijo de puta En el tejado Puta rata Me jago en tu virgen Uf Las da un crítico en la cabeza De la otra Señor bendito, madre mía Mierda de partida estamos llevando Ayer fueron mejores Sí Voy a dejar de tonterías y voy a poner a Thor Que da buena suerte, ¿no? Sí Con su mochilita y todo Voy a ir como ayer Venga va Ahí salen cabrones que están cerca Viene gente, ¿eh? No pasa nada Podemos con ellos Sí, unas cuerdas vamos a poder Allí hay algo colgando, tío Mi huevos Te va a quedar aquí como enmigo, ya verás No llego, Pablo Tengo un Ascar Morado Pero Socorro Ya, bueno ¿Dónde estás? Es que eres tonto ¿Quién? Es que no se me ocurre que me vas a decirte Tú ¿Yo por qué? Tienes uno al lado Tío, me han matado ahí ¿Tienes uno al lado? Ya lo sé Ahí dentro está Lleva la Ascar ¿Dónde estáis? Lo bajo yo Es que puedes aprender a tirarte O intentar al menos tirarte bien Chicos, que lo he intentado No te pagas así Que es un juego Ni una partida Cae bien ¿Nunca? Ha muerto muy triste el otro Me ha salido mal ¿Hay alguien más? Pues no lo sé ¿Has construido tú, Chama? Sí Arriba no queda nada ¿Ni nadie? No Yo tengo un este Por si quieres Sí Pues sube y ya está aquí ¡Uy! Una mierda ¿El qué? Nada Vamos en el círculo Eso es bueno Aquí abajo no queda nada Chama ya Chama, que queda aquí gente, cabrón ¿Dónde? Aquí abajo Voy Ya nada Ya me lo he cargado Pues no sabía nada ¿Una tu calavera? Sí Y ahora la culpa es mía Sé dónde está todo el mundo ¡Claro! Pues me lo he cargado de milagro ¿Por qué no está atento? No, pues he notado un disparo Me ha dado la vuelta Y lo voy a venir a por mi ¡Tropeta! Eh, si tienes poti dame capullo Que yo no tengo nada Ya, bueno, es que tengo uno de 50 ¿Cómo comprenderás? Pues como comprenderás Dámelo a mí Vamos a coger Eh, de estos Mieras de estas Tú ¿De qué? Eh, de madera y cosas de esas Que luego construimos Y no tenemos una puta mierda Gente para acá, Chama Vamos aquí Yo he matado a uno ¿A cuánto te has cargado tú, Jesús? Yo a dos, llevo ya ¿Y tú, Pablo? ¿Pablo? El último ha muerto de tirón, Chema Vente aquí, ahí se hay algo para equipar usted Ahora anda Voy Hermano caído Ni habla Aunque creo que me está viendo No No, ah, sí Te está viendo a ti Cuidado a ver, no te disparen Porque todavía no sé si hay gente aquí Me da a mí que por aquí hay gente, Chema ¿Por dónde hay gente? Pues por donde estamos nosotros ahora Hay aquí una escopeta Bueno, me la quedo yo Sí, muy simpático Tú llevas esa escopeta, capullo Yo no he llevado Venga, aquí hay algo dorado Una pistola Vamos a la casa, Chema Sí Llevo posible caza, pues si quieres Ah, vale No está mal Pues no No te lo voy a dar Ojalá que te follen Te lo doy cuando encuentre algo mejor Mira, eso que hay arriba Déjamelo a mí Que no tengo Es vendado Son pilulas de estas azules Toma Sí Hay aquí una escopeta verde Una escopeta verde Dice, maricón Eso, déjamelo Que no tengo fusil Chema Toma No tengo fusil Capullo Yo tampoco Por eso lo digo Aquí hay un poti, Chema Por si lo quieres Chema, vente aquí conmigo Un momento Anda Ven Ven, Chema Y te muevas ¿De dónde estás? Venga, vente aquí Cabrón No, vente aquí Vente aquí Vente aquí Chema, ven Que es para curar una al 100% ¿Qué es para curar una al 100%? Quita la trampa Vente aquí Quita la trampa Quita la trampa, Chema ¿Qué trampa? No, no, no es mía No, era mía Está llano Ahora ya nos podemos ir Josema, ¿sabes que editar una construcción es más rápido que romperla? Ya, no sé editar escaleras Tal cual Como lo escuchas, ¿eh? Pues voy probando Vamos, Josema, a ver si matamos a alguien Por allí hay cosas Un cofre Ah, déjamelo, si es algún subfusil Fusil de alto que diga, no tengo ni uno ¿Qué haces? ¿Coge? ¿Cómo te lo vas a echar en serio? Chema Cógete tú el poti pequeño, anda Creo que me puedo echar, ¿no? No El poti pequeño, ¿no? Guardatelo Me ha asustado Hay aquí otro cofre, Chema, ve ¿Dónde? Aquí Si hay algo... El botiquín, cógetelo, si quieres Pues sí Pues sí Aquí abajo otra escopeta verde ¡Ah! ¿Qué? ¿Sí? Que quería que me hubiera asustado Vamos, ¿de dónde vamos? Vamos a esta casa, 20 ¿Puede que ir para allá? Ya, ya Vamos a estar tú Y aquí hay algo azul Hay un fusil de caza verde, por si lo quieres ¿Eh, Chema? ¿Eh, Chema? Vamos Que tenemos que correr Y mucho hay que correr, Chema Lo mismo lo cambio Va Va, te espero por aquí El fusil de caza tiene solo un disparo Ya, pero tengo un Askar No vale para nada Ah, bueno, vale Si un Askar, hijo de puta, antes me ha dicho a mí que yo tenía... El fusil de caza no vale para nada A mí me gusta el fusil de caza, ¿eh? A mí también Si le das bien Si le das bien Pero tienes que dar, que lo jodido Y si le das bien con el rifle le haces más daño Y puedes dar más de una vez Pero con el... Nos han disparado Nos han disparado Nos han disparado, Chema Nos han disparado a ti A mí no Pero con el cuchil de caza en la cabeza lo matas Vamos a la caseta Jesús ¿Vamos a curar la caseta? En Ciudad Comercio aquí hay gente Vamos a subirnos aquí ¡Use, no habían de estar al punto! Quedan 10 segundos No, 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 no Estamos cubiertos, hombre Lo que pasa es que como venga gente Ya verás tú A mí, nos metemos por la parte de atrás Por donde está el campo En vez de por donde están las casas Pablo, tú ves como me va Pablo, tú estás viendo como me va a mí Sí ¿Cómo que? ¿Cómo te va? Que me va a traer un picón, es tío No, pues si yo no lo veo Yo a ti te veo bien Vamos a meternos en el bosque Hacemos la del guarro un poquito Y resistimos Y resistimos Uy, qué bien Es para yo, tranquilo Claro, que no sé por qué Porque he visto un arbusto Mita el bosque y no... Y no... Sí, vale Se ha escuchado un disparo Varios Sí, he escuchado yo Algunos también Se va a cerrar en Pueblo Tomate Mejor Conocí aquí al lado Pueblo Tomate Mira, no, que va Quien esté en Pueblo Tomate La tiene hecha, eh Tema, ven Que alguien coge ¿Necesitas armar Eh... Unición de algo? Sí Vendas ¿Qué necesitas? A ver, cuéntame No, munición no, pero... O sea, a ver, vendas no Pero munición, la verdad De esta... No sé cómo... No sé cómo se llama De... Balas medianas Os estáis de la tapa rompiendo los árboles Sí, sí, sí No rompas árboles Ya Me he equivocado yo, no lees más Mira, ya he equivocado Conocí, Tema Los tienes detrás de José Me están en Pueblo Tomate Ya lo sé ya Cien por cien Quita de esa arma De verdad Ahí De verdad De verdad Hay una escopeta pesada Se me ha puesto de la Creo que igual hay gente ahí también, eh Sí, sí, sí Vamos a intentar Meternos más adentro Quedan cinco escuadrones Quédate en el... Quédate en lo que es el bosque No, no te quedes desde el bosque Mantente arriba En las montañas No, es que yo he subido un poco nada más Pero si quieres que nos quedemos en el bosque Nos quedamos aquí, mira No, 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 aquí, aquí, aquí Suba aquí Suba aquí No, 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 no Sube, sube, sube aquí Sube, sube Entonces, tío Mira, hay una hoguera Hay una hoguera Ya, pero dispara Porque vas a fallar Porque además es un fusil de caza Espera, que tengo aquí una cosa chema Para llevar, allí Es franco o algo El fuerte portátil Buah, pues escúchame En cuanto se... Vamos a resistir un poco aquí Y si nos empiezan a... Esperad el minuto Esperad el minuto 20 A ver donde se cierra el círculo No vaya a ser que lo construyáis Y os tengo que iros a otro lado Exacto Ya No, no la he llegado a coger Porque tampoco sé ponerla Así que... Sí, aquí en el arbusto No me verán aquí en el arbusto No Yo he dejado una escopeta azul, Chema Por si la quieres Tengo una escopeta pesada Ah, vale Vale A ver si esa casa Entra dentro del círculo Jesús Y si eso Vamos dentro de la casa No No entro en la casa No, no te rayo Ese es el primero que mira Que va Vamos dentro de la casa Y si entran dentro de la casa Tiráis el fuerte portátil Claro Entra dentro de la casa Nos podemos mantener bien Pobre automático Ya verás tú En 5 segundos Ya verás, ya verás Vamos a bajar Vamos a bajar como podamos Jesús Entra por aquí Entra por aquí Tío, construid Va a bajar Que perros Que polla que eres El Mariano El otro día Se pudo hacer eso Es que chicos A Jimmy es una cada 3x2 Uy, cuántos disparitos Me está yendo muy mal Yo ya te aviso Vale, Chema Cogemos la altura ¿Vale, Chema? Sí, sí La mayor altura que se pueda Y de la colina esa Que tenéis ya enfrente Que está dentro del círculo Sí, exacto Ya, es lo que estoy haciendo yo Venía esta Uy, hostia Aquí la que tienen montada Por ahí, por ahí Cosema Cosema Por ahí Cosema Ibas bien, tío Escucha ¿Esperamos, Chema? Ahora que tiene ahí montada Mi cago en la virgen Cosema Ibas Viene a la colina esa Que te estaba diciendo yo Ya, ya, ya Pero coño Que quería verlo Pues desde arriba Pues desde arriba Tiro el fuerte, ¿no? No, no No, no, no Y menos en el borde del círculo Que se abre la cerrar Claro Aguantad ahí Hasta que no Vayan a por vosotros No lo tiréis ¿Dónde te ha agachado, Jesús? No, ya Vamos a ver si ahí canta bastante Sí, aquí no hay nada No Detrás del coche Es el arbusto Pues es el arbusto El arbusto no estoy dentro de esta, ¿eh? Jesús, mira Jesús, vamos en... Aguanta, aguanta ahí Aguanta, Chema Mira, que se han montado en Pueblo Tomate Tu pueblo, Pablo Mira la que le han hecho Pero lo están cuidando Lo están protegiendo De gente como tú Déjanos que se ven entre ellos Yo vengo a conquistarlo Jesús, Jesús, muévete ya Cállate, hombre, cállate Cállate, hombre Bueno, sí Podemos aguantar con el botiquín Ahora que digo No, no Dentro de la tormenta no Sí, sí, sí Podemos aguantar Esperamos a que se mueran todos No, no Son 15 segundos Lo que tardas en tirarte el botiquín O renta para bajar de la montañita esa Vale, espérate Vamos a ponernos Baja Salta por ahí, José más Salta por ahí Vamos a quedarnos aquí, Jesús Pon el fuerte aquí ¿Ves? No arriba Porque ahí es B Exacto Ya la ves liada Está fuerte Ay, no Ay, no Madre mía Qué mal tirado Madre mía Ya no es fuerte Qué desastre Ha sido un honor, Jesús Míralo cómo muere Madre mía Joder, chaval Eh, pero hemos quedado Terceros Terceros de 25 Bueno A ver Terceros, ¿no? Vale, José, ahora intenta caer bien ¿Vale? Dar una partida A cero por ciento Completo Es que me va mal, tío Pero eso es como tu cabeza Me va mal, tío Ya, pero mi cabeza no va con Yo que sé Pero mi cabeza al menos Se mueve el cuerpo a la par Ibas a decir Mi cabeza no va con la Sí, cállate Y te has arrepentido Cállate Ibas a decir Lo triste es que te hayas arrepentido ¿Qué dices, Pablo? En una hora me voy No, sí Acabamos esta partida Y acabamos el directo Bueno, pero seguimos ¿Va al sabotín? Sí No, pero ahí no Ahí Sí, exacto No me queráis, pero No me da igual O si queréis vamos al centro Pero vamos todos al centro Es que el centro Para repartir entre tres Me da igual, me da igual Vamos aquí Vale, va Una, dos Sí, habrá que saltar ya Ya verás toda la peña Pero que hay una misión o algo No Pero No sé Es un sitio muy pequeño Y con que caiga otro escuadrón De cuatro Que te recuerdo que somos tres Pero que podemos con todo, Pablo Sí Oye Oye, José Me ha caído Por primera vez En el sitio Eh, ¿sabes dónde he caído? En una pistola con silenciador Y en un franco De los buenos Chema, ¿por qué no coges esto, tío? Coño, porque estaba escuchando el ruidito Y creía que era un cofre Y ya bajo una flecha A quitármelo, eh Vamos Corría más que una puta Chema, anda Dejo aquí un poti O Pablo, que lo quiera coger Me bajo la escalera Yo, por favor Ya, bueno Espérate, Pablo Que llegas tarde Ya, ya Se me ha escoltado el mando Problemas Problemas del primer mundo A ver, vamos al centro de balsa Agostín A ver si hay algo Ya estoy He vuelto Pero este mando va como quiere ¿Me escucháis? Vale, esperas un momento Ahora vuelvo Si alguien me puede cubrir O lo que sea Voy, espera No es caso Vale Eh, vendré Tarde, tarde No, esperes Vendrá alguna o así Si ¿Puedo ir? ¿Qué haces? ¿Qué más cátedra? ¿Qué? ¿Conseguir materiales? Pero Sí 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 Y yo Chao, mamá Chao, mamá Sí Chao Vale, así funciona ¿Vamos a balsa? Vale Sí, vamos a balsa El mando este va un poquillo regular, eh Vosotros conseguid todos los materiales que podáis para no parar Chao, vas a por el cofete No, si yo digo he conseguido materiales y la gente suda de mí Estoy mirando si hay gente en balsa botín porque tengo el franco No, no hay nadie porque está el cofre aquí sin abrir Voy a por el cofre, ¿me lo juego? Claro ¿A por cuál? ¿A por el eje? ¿Uy? ¿Por qué no puedo? Porque no tiene soporte Tienes que hacer una escalera primero Qué asco No tienes ni idea, José No No Madre mía, qué mal vas temando, eh, de verdad Ahora la culpa será del mando Va a caer aquí al lado un globo Buah, tengo vieron de plasma Pues me lo podrías dar que me falta vida y escudo y me lo tiro ya Toma, toma Que estoy a 80 y no tengo nada Sí, bien, toma, que te lo doy Y estoy abajo Va muy mal, espera que Voy a hacer una cosa, ¿vale? Intentad cubrirme un poquito Voy a jugar en el suelo ¿Que vas a jugar en el suelo? Sí Mientras te arreglo el mando ¿Dónde está? No habrá nada para mí, ¿no? Te voy a escapar de algo Si quieres ir a las minas Ya, lo dice capistolita ¿Veis el globo? ¿Veis el globo? No Toma, toma Pablo, ven Te lo doy aquí dentro, Tomás Toma, quédate con el botín El globo está en el este También tengo potis O sea, del globo que va a ir gente ¿Dónde está el globo? En el este Ahí, ¿lo veis? Voy Cubrirme y voy yo Sí, sí, tengo franco Oye ¿Dónde estáis vosotros, chicos? ¿Tío? Hay cofres allí y todo Voy a ir Claro Porque no veo a nadie Vale ¿Vas tú por el globo y cojo yo los cofres? Vale Tengo 50 de escudo, José Mato Tengo un scar ¿Pero repartes? ¿Yo? Pasad ahí, coge lo que queréis No se ve lo que es Ya Buen gaje Vale, vamos a tierra firme ¿Pero para dónde vamos? Aquí vamos, aquí vamos Vamos a la casa de allí Aguad Porque esto es una trapo para todos Sí, quiero cargar a alguien con el franco Que tengo la misión ahí Yo ya la tengo pendiente El otro día Viene, cliente, viene Viene un escuadrón por detrás Están en el agua Aprovechad No tengo balas pesadas de franco Si alguno tiene Me las puede tirar Tengo 12 Por aquí viene Por la piedra Toma, te lo dejo aquí Te dejo 11 Sí, sí, sí Cógetelas tú todas Yo me quedo con las car Están aquí ya Están aquí ya, eh Sí, sí Vamos a la casa de esa Pábalo Pábalo Ya, pero cubríos Coño, como podáis Retirad la táctica Me han destruido Me han destruido Nos están dando por los dos lados Por los dos lados nos están dando No, sí Como que he construido yo Y me la han roto Al momento Es que tendría que haber En serio, José No Eres ridículo Estamos él y yo en plan Vamos a darles Vamos a darles Vamos a darles Corre, corre, corre Tal cual Entonces nos dejan Dos contra cuatro No, contra ocho En el otro lado también había un escuadrón Uy, mejor me lo pones Cobarde Totalmente Lo que hay que hacer cuando nos vayan a atacar a alguien Es disparar Claro Ya, pero ¿Qué no estáis entendiendo? ¿De que me va mal? Aunque te vaya mal Tú disparas Ayer me iba bien No sé lo que está pasando hoy Te vienes al cine, Josema, esta noche Sí, esta noche Si no tiene nada que hacer Curra mañana Da igual Y el viernes Ya, pero es que no tengo pasta 2.90, fiesta del cine, payaso No tengo pasta Nada No, no ha cobrado Está cero Patético 2.90, tío ¿Y qué iréis a ver? Una de miedo ¿Quién vais? Que pinta bastante bien Las pinchitas ¿Todos? ¿Chicas? Se me va Y urbano Y la gente del Viña Pero no sé quién viene exactamente ¿Tú también vas al Viña, Pablo? Fui, sí ¿Y qué? ¿O llovió o no? Este año Poquito Con el año pasado Muy poco Yo fui hace 3 años Y me cayó un diluvio El año pasado igual Aquí tengo cofre Hay uno en cada esquina Y uno en el centro Una puta mierda Que me ha tocado Mierda, me he tirado una granada sin querer Yo voy a despejar con granadas Que también tengo unas cuantas No, pero es que yo la he tirado sin querer Tío, es lo triste Aviso, voy a tirar granadas Yo también Empiezo Hola Solo tengo un fusil de caza No tengo nada más Yo igual Un fusil de mierda Porque si no vale empanar Te hago con madera al menos Cabrones Nosotros te estoy tirando a dar Cabo en la puta Que se ha oído en un tubulado ¿Cuántas granadas tienes? Yo tenía 7 O 6 Al medio ha sido tú ¿Verdad Pablo? No Vamos a apoyar Adiós chicos Que os vaya bien ahí Que no hay absolutamente nada ¿Cómo que no? Ya no hay ni laberinto Imagínate Mientras yo abro un cofre aquí Tranquilamente La última Que no nos pase como ayer Me refiero a que la última partida Ayer no parábamos a decir La última va Y nos íbamos a desconectar Uno daba listo Venga va Hasta la última Yo a las 8 Mierda ¿Habéis conseguido algo? Yo Un Trif ¿Vamos a por los tomates? Sí Venga yo atajo por aquí Alguien quiere un poti Tengo 3 Pues cualquiera de los dos Me parece No yo más Pues sema A ver Te lo dejo en este árbol Hasta allí voy ahí yo Pues a ver Se queda en el árbol ¿Para vosotros? Toma un franco Y un escudito Ah pero es el semi-automático Bueno Algo es algo No me gustan Las partidas De hoy Porque vas a tu puta bola Por eso no te gustan ¿Qué va? Me voy Como siempre Pablo Big water my friend Mierda Te han pegado Te has caído Te has caído Me han pegado Me han pegado Escucha disparos Es un puro de madre Pues si venís aquí Yo estoy aquí peleando Contra el Ah pues eres tú No yo no estoy parando aún Yo voy a por un cofre ¿Has visto? ¿Has visto que me lo he cargado desde aquí? Sí Me lo he cargado desde aquí Lootealo anda Voy Está allí delante El norte ¡Hala juego! ¡Hala juego! Mucho, hala juego ¿Has visto desde donde me lo he cargado? Sí Me voy a cagar en la dirección Estoy puto flipando Pero es que le dan todo a la cabeza ¿Eh? Le he hecho Con uno O sea que sí Podéis venir Sí Yo me meto ahora Por lo tomate Mira donde están sus cosas ¿Eh? Hasta donde estoy yendo A la mierda Va Por lo tomate Uff Ya tenemos Pillada Aquí no estoy dentro ¡Eh! Gente Ayuda ¿Voy? Sí ¿Por qué? Es que no se va a ver ¿Por dónde? ¿Tú has visto dónde estoy yo? Aquí justo Me va a rematar Tío En serio Es lo que yo haría Y me remata Tío Y me remata Es que Josema ¿Ves lo que te digo? Vas a tu puta bola Que estoy luteando ¿Qué quieres que te diga? Si tú estás luteando Yo también te... ¿Por qué no vayas a lutear? Coño Porque he visto un cofre Otro lado Josema Mira dónde estás Y mira dónde está Fevera Ya Ya lo sé ¿Están en Pueblo Tomate o no? ¿Están aquí aguantando? A eso voy Tío Con la que me he sacado Ten cuidado Que está cerca de mí ¿Eh? ¿Cerca de ti? ¿Cómo es? No sé ni dónde está No sé ni dónde está Sí Tranquilo Que Josema está muy lejos aún Y tampoco va a hacer mucho Vienes detrás 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 En la roca Ahí Buena Venga Venga Josema está A uno de pida Bu Puja durao Se ha acabado Bueno Nos vemos Agur Os fide Agua Exacto